¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH porque nuestra compañera Cindy Bustillo está arribando un año más de vida. Les saludan sus padres, su esposo, sus hijas y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. De parte de sus hijos, nietos y toda su familia queremos felicitar a Pedro Chavarría por estar arribando sus 78 años de vida. Les saluda su esposa, hijos, nietos y toda su familia quienes le desean lo mejor. Hoy se encuentra de plácemes reina en Olasco y es por eso que le felicitamos. Deseamos que la pase de lo mejor en este día tan especial. De parte de toda su familia y amigos queremos felicitar a Jennifer Baquedano Rodríguez que hoy está tirando la casa por la ventana. Deseamos que Dios conceda todos los anhelos de su corazón y que tenga un feliz cumpleaños. Hasta San Pedro Sula queremos felicitar a Don Virgilio por estar arribando sus 70 años de vida. Les saluda su esposa, hijos, nietos y toda su familia quienes le desean lo mejor. Hoy es un día muy especial porque la princesa de la casa está arribando un año más de vida, Daniela Hernández. Deseamos que Dios la colme de abundantes bendiciones y que la pase de lo mejor. Un día como hoy nació la pequeña Ashley Leticia Raudales, quien está arribando su primer añito de vida. Les saludan sus padres, abuelos, hermanos, tíos y toda su familia quienes le aman mucho. Hasta la colonia El Rosario queremos felicitar a Josué Ramos por estar arribando sus 8 añitos de vida. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que la pase de lo mejor. Feliz cumpleaños para Francis Puerto. Les saluda toda su familia y amigos quienes desean que Dios le regale muchos años más de vida. De parte de su esposa, hijos y toda su familia queremos felicitar a Mario Mendoza que hoy está tirando la casa por la ventana. Deseamos que Dios le bendiga grandemente y que en este día tan especial la pase de lo mejor. HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día. HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día.